¿Qué te pareció el discurso de mi ley? Bueno, primero quedé anonadado a pesar que yo había manifestado en dos o tres programas que había estado antes que lo que iba a ser mi ley iba a ser una expresión a voz de su anarcocapitalismo. Iba a ir a explicar, digamos, lo que es el intermedio lógico. No me imaginé que iba a ser tremenda locución. Yo creo que el presidente no está ubicado en tiempo y espacio. Y eso es extremadamente delicado. Extremadamente delicado porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Así que me parece que no es un órgano colectiado, no es el Poder Judicial que toman decisiones. Si un integrante de la Corte no está ubicado en tiempo y espacio, bueno, quedan tres más. Y a su vez hablan en función de sus sentencias, las escriben. Hay tiempo de reflexionar, hay tiempo de decir, mirá, a ver qué pasa con este muchacho. Bueno, en la Cámara de Diputados o Senadores, si algún integrante no está ubicado en tiempo y espacio, ¿qué puede pasar? Bueno, son doscientos y pico, son setenta y pico. Se disimula, ¿no? Ahora, cuando el presidente no está ubicado en tiempo y espacio, tenemos un lío grande. Muy grande, muy grande y hay que tomarlo con mucha calma. Y yo aconsejo que en realidad no hagamos leña del árbol caído. Tomémoslo institucionalmente como corresponde. No es normal, esto no suele pasar en los países. No suele pasar bien. Que los mecanismos institucionales, con tranquilidad, te insisto, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Entonces, hay muchas decisiones que pasan por ahí. Veremos, veremos cómo lo vamos transitando. Pero por eso, en este cuadro, vos hacés un diagnóstico, ¿no? Hacés un diagnóstico de una situación que deviene de haberlo escuchado. Lo venís diciendo hace rato, pero ¿qué fue lo que de ayer, de su discurso de ayer, te hizo ratificar esto que vos venís diciendo? Mira, primero que nadie hace un viaje para una fiesta para estropear la fiesta y hablarle a la gente que te invita diciéndole todo lo contrario a lo que pretenden escuchar. Cada cosa tiene su lugar. Bueno, en este momento, si a vos te da un brote y empezás a romper todo el estudio donde estás, primero que pesás más de 100 kilos por ahí. O sea, que va a ser, no va a ser fácil pararte. Este, pero después, bueno, tuviste un brote. Sí, sí. Y después hay que tratarlo. Esto es que, esto es cuando uno dice, mirá, no está ubicado en el lugar. ¿Está bien? No estás ubicado. Tienes que salir ahora y empezar a romper todo ese estudio. No, sería lógico. Y después, naturalmente, la conducta de tu razonamiento tiene que estar adecuado al estado del arte de la disciplina. Para eso te invitan. Él no puede defender a los monopolios sin intervención estatal. O sea, por un lado dice que el estado no tiene que existir. Y por el otro lado dice, los monopolios favorecen el crecimiento de la economía. Eso ya está demostrado que no es así. Está demostrado, está demostrado. No vamos a opinar sobre los monopolios porque sabe mi opinión sobre la competencia que es un proceso anglófilo. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Vos podés tener monopolios que le sirvan a la sociedad. En tanto y en cuanto, el que define que le sirve a la sociedad es el que defiende el bien común, que es el estado. Lo que no podés es disolver el estado y pensar que los monopolios van a hacer crecer la economía porque está estudiado que se quedan con el excedente del consumidor. O sea, el monopolio lo que te hace sin regulación es ponerte el precio de escasez. Para eso es monopolio. Está mal lo que dijo. Está totalmente desubicado. Bueno, después podemos analizar el componente histórico, si lo que dijo eso no es bueno. Pero en el momento que él hace una defensa de los monopolios sin ningún tipo de regulación, eso está estudiado por los propios muchachos que defendían a los monopolios. En la economía de Estados Unidos hay fallos extraordinarios de las Cortes Supremas explicando por qué se tenían que disolver las compañías. Está estudiado a principios del siglo XX. Hay unos fallos ejemplares. No hay economista que pueda desconocer eso. Bueno, muy bien. Va un presidente que no es economista a Davos y a hablar. No va a hablar eso. No se va a poner a hablar tantos temas técnicos con ese nivel de precisión si no es economista. Y si es economista no lo puede decir. Porque está demostrado que está mal. En fallos extraordinarios de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Las compañías petroleras que tuvieron que dividirse, por ejemplo. Las compañías de comunicaciones que tuvieron que dividirse. Y ahora está en discusión el tema de Google. ¿Eh? Sí, sí, también. El tema de Google está en discusión en Estados Unidos. En este momento, no solo en Estados Unidos, también está en discusión en Europa. Precisamente por todos los debates que hayan de alrededor del monopolio. Lo que dijo es una burrada de orden mayor que ya está superado. Con lo cual dice, bueno, hay un problema muy serio técnicamente entre otras cosas que dijo. Está mal lo que manifestó. ¿Cómo lo manifestó? Los ejemplos que dio y su comportamiento. Entonces, ¿cómo seguimos ante esta situación? Es una linda pregunta. Te la hago yo. Yo soy un humilde periodista que cuenta algunas historias. Pero la dirigencia política, ¿vos crees que en su conjunto está analizando que este diagnóstico es parecido a la... Sí, yo creo que a partir de ayer, no solo la dirigencia política, sino los 10.000 argentinos que toman decisiones todos los días, digamos. Cuando viste que se dice que hay un número como de 10.000, para los cuales vos mandás tu Twitter, por ejemplo. Yo escribo un artículo los lunes en un diario. O tenemos esta conversación. Dice, bueno, hay 10.000 tipos que son los generales, que son los almirantes, que son los generadores, que son los diputados, que son los tipos del círculo rojo ampliado, que son los dirigentes sindicales, que son los curas, que son los rabinos, que son los... Bueno, los 10.000 que hacen a la toma de decisiones en la Argentina. Vos imaginate cómo puede estar Pagani ahora, dueño de Arcor, diciendo, somos un país presidencial, pero no sé qué tengo que hacer. El muchacho que tenemos está fuera de tiempo y lugar. Bueno, tenemos un lío. Tenemos un lío porque es una estructura presidencial esta. Entonces, es muy complejo. Vos imaginate el directorio del Fondo Monetario Internacional que tiene que firmar el préstamo para la Argentina. ¿Cómo lo firma después del discurso de ayer? No, porque no es un problema ideológico. A ver si nos ponemos de acuerdo. Es un problema de desorden. Las declaraciones que están viniendo, de los pocos que están haciendo declaraciones, le tuvieron... Le echaron un manto de piedad al presidente. Y yo también se lo estoy echando. Por eso digo, no carguemos las tintas, pero hay que ir resolviendo esto. Bueno, vos dijiste, hace un tiempo decías, no tenemos que precipitarnos, porque el peronismo necesita tiempo para organizarse. ¿Vos creés que ese tiempo tiene una fecha de vencimiento? ¿Cuándo se lancia? Desde ayer, amigo, por eso apelo a la responsabilidad empresaria, porque somos un pueblo urbano. Urbano, imaginate que los empresarios dejen de tomar decisiones. No sé qué va a pasar, dejo de tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Paramos la comercialización, la producción? ¿Qué hacemos con el pueblo? ¿Cómo queda abastecido? No, es muy delicado esto. Porque no es que decís, ah, bueno, mirá, vamos a resolver si seguimos con la construcción o no de un submarino. X. Viste, bueno, una semana más, una semana menos, 15 días más, un mes más. Muchachos, hay que abastecer el mercado. Entonces, la economía de arriba para abajo, que es como se ordena, empieza a estar alterada. Vos insinuaste el otro día que la salida política tendría o podría tener que ver con el peronismo. Hablaste incluso de, sin mencionar a nadie en particular, de algunos dirigentes con los que vos estás teniendo algún tipo de contacto. ¿Tenés ya claro ese camino, digo, desde el punto de vista institucional, pero también mirando hacia adentro del espacio peronista, hacia dónde habría que pensar, imaginando una salida institucional? Mirá, el peronismo está en un proceso de reorganización. Es muy difícil recurrir a los dirigentes que acaban de fracasar en un gobierno notablemente. Rescato la figura de masa porque puso el cuerpo. Sí. Pero de la misma manera que la rescato porque puso el cuerpo, digo, bueno, él no podía ser ministro de Economía. Él lo sabe, lo hemos hablado con los equipos de él. No sé por qué se metió a ser ministro de Economía, que luego quiso hacerle una patriada, diciendo, no hay nadie, yo doy el paso al frente, si saco esto adelante, soy Gardel y de Pera. Viste eso, viste que pasan esas cosas. Masa es un muchacho muy audaz. Fue teniendo suerte una vez, suerte dos veces, suerte tres veces. Bueno, dijo, ¿por qué no voy a tener suerte ahora? Bueno, no la tuvo. Porque vos llegas a determinados niveles donde con la suerte sola no alcanza, viste. Pues tenés que tener... No, pero Masa manejó muy bien el ANSES. Bueno, muchachos, cuando la macro de tu economía está ordenada, lo vas a manejar bien. Tu decisión, aparte la tenés que consensuar finalmente en un equipo y después está el presidente y está el ministro y se puede corregir. Cuando votas arriba de todo, ya no tenés... ya la decisión nadie la puede corregir. Es una diferencia, viste, entre... Está claro entonces que no es Masa... Ser el comandante del avión o ser el jefe de azafata, digamos, ¿no? Está claro. Pero espera, pero espera, tratando de imaginar, si no es Masa, mucho menos será Alberto, ni mucho menos será Cristina. Estás pensando a alguien por fuera del espacio de los integrantes de la administración anterior. Sí, claro. Eso no hay posibilidad porque no tiene consenso en la sociedad. Tiene consenso la doctrina, tiene consenso el peronismo. Hay un fervor con el peronismo. Vos lo estás viendo, los compañeros se están organizando. Yo estuve el martes en Leones. Fue una ciudad pequeña, dentro de todo, de Córdoba. Hicimos un acto con más de 600 personas. Hay un fervor, se paralizó la ciudad ese día que fue. Hubo un impacto en Córdoba, salió en los medios de Córdoba, hasta en la voz del interior salió. Está bien, que vos sabés quiénes son los dueños. Y dieron cobertura, porque se dan cuenta que el peronismo está poniéndose en acción. Ahora, precisamos tiempo. Y lamentablemente, después del discurso de ayer, los tiempos se nos han acortado. No de la realidad de la calle, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada de eso, ¿eh? Vas a tener el paro del 24. Ya a esta altura del partido, paro del 24 sí, paro del 24 no. No, casi te diría que no es lo relevante. Se lo digo con mucha responsabilidad al capital y al trabajo. Porque el presidente hay que resolver qué es lo que le pasa y cómo se sigue. No, no... Te lo vuelvo a decir. ¿Cómo van a firmar los directores del Fondo Monetario lo que según ellos acordaron después del espectáculo de ayer? Te están diciendo que lo esquivaban para sacarse fotos. Los empresarios dijeron, bueno, suerte que los que estaban ahí, bueno, suerte que están en un país ahí en el cono sur, que no está por acá este pibe, porque si no, qué lío que tendríamos. Bueno, poder ir a explicarle a los ganadores de la globalización, mayormente muchachos de los fondos de inversión, con un esquema muy particular, que están prohijando el socialismo. Lo miraban y que no tienen que pagar impuestos. Y entonces, ¿cómo van a mantener el complejo militar norteamericano? Sí, va a estar difícil. Imagínate que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es más grande que todo el resto de los países sumados. Y él le va a decir eso, muchachos, que no casualmente pagan los impuestos para ese presupuesto militar, que están prohijando no sé qué cosa y que le sacan los impuestos porque los aprieta el Estado. Cuando ellos ponen los funcionarios, si los sacan, cuando quieren. Está raro. Porque ahí está absolutamente vinculado en estos países que se ordenan desde ahí. Es obvio. Son como los países nuestros, donde hay una tensión permanente, porque, bueno, todavía no hemos encontrado el sendero de crecimiento. Ahí he estado empresas y la división de poderes para que alguna empresa arme alío. Cuando la Corte Suprema de Justicia obliga a la división de las empresas de acero en Estados Unidos, es porque al conjunto de la sociedad ya va diciendo, y del poder va diciendo, muchachos, así no sirve. Entonces, ahí hay una simbiosis. No entendía a quién le estaba hablando, Mirai. O vos te pensás que Bill Gates no tiene nada que ver con el gobierno norteamericano. Es ridículo esto. Pero claro, es no entender. Es como que yo entro en tu casa y te haces dueño, y te empiezo a explicar cómo tenés que manejar tu casa. Y vos decís, ¿de dónde salió? O sea, una cosa que quiera explicar en la Argentina, algo donde todavía estamos en equilibrios inestables, donde las tensiones están, donde... Pero bueno, para eso vos sos un cientista social de tu país. Ahora, cuando vas a otro lado, que el sistema te puede no gustar, pero funciona, son los números uno, son muchachos. Hasta que del otro lado viene Putin, ¿no? Y les manda una carta. O los chinos, en su momento, Xi Jinping fue ahí a decirle, yo voy a garantizar Davos, que significa garantizo la gobernabilidad del sistema, porque del otro lado hay un loquito, que se llama Trump, que lo quiere destruir. Y resulta que Trump no era ningún loquito. Entendía lo que hacía. Y ahora va a ganar de vuelta. Bueno, esa es la geopolítica. Vos no te olvides que el último que fue a garantizar la globalización a Davos fue Xi Jinping. Sí, sí. Chino. Y Putin a veces va, habla por Zoom, le manda una carta, como diciendo, cuidado, que acá estamos de vuelta. Fue el Papa también, mandó una carta, y obviamente lo que hizo el Papa cuando habló. Fue a explicar las inconsistencias, cómo había que mejorar la distribución. En fin, hizo un discurso como líder espiritual. Ahora, va este muchacho, y hace esta barra basada. Y es obvio que tiene unos impactos tremendos locales, locales, sí. Te agradezco como siempre, Guille, te mando un abrazo enorme. Bueno, estamos en un momento de extrema confusión, y hay que ordenar esto. Y uno apela a la seriedad, sobre todo de los empresarios. O sea, sobre todo de los empresarios. Vamos a ver cómo evoluciona esto. El mercado tiene que estar abastecido, la producción tiene que generarse, la comercialización también. Hay que abastecer el mercado. Hagan todo chip a corazón, y hay que abastecer el mercado, que somos un pueblo urbano. Hasta luego, gracias por su tiempo. Buenos días, Guillermo Moreno.